Al siguiente día, el alcalde Giovanni Miguel, en compañía de servidores públicos y beneficiarios, dio el banderazo de arranque de la pavimentación que se realizó, esta pavimentación hidráulica de la avenida del Ejido Oriente, de precisamente la cabecera municipal. En esta obra se invierten más de 12 millones de pesos con el fin de poder brindar una mejor calidad de vida, con la cual se beneficiará a más de 5 mil habitantes, así como a pobladores de otros municipios que a diario transitan por esta importante arteria. El alcalde en su mensaje habló de la importancia de seguir trabajando en el mismo rubro, ya que con el apoyo de la población de este gobierno, trabaja para gestionar muchos más recursos en beneficio de los tlaxcuapenses. Mucho más importante va a beneficiar la economía del agento, porque en el momento en el que sea una pavimentación bonita de primer nivel, el de la tiendita va a tener más asistentes a ella. La señora que pone su puesto de enchiladas o la señora que vende tamales va a poder activar seguramente más su changarro y beneficiarse con un recurso, un ingreso extra. Y es ahí donde les quiero decir que hemos estado luchando para generar empleos, para activar la economía, para poder dejar un precedente de que sí se puede un gobierno municipal crear empleos, que sí podemos desarrollar una mejor calidad de vida. Por supuesto que tengo errores, claro, nos equivocamos, por supuesto. De oportunidades sean precisamente eso, la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida, con el drenaje, con la ambición de la red de agua potable, pero sobre todo la sonrisa de nuestra familia al saber que es el haber cumplido el que nos mueve y la nueva oportunidad de un día de poder saber que podemos sonreír. Giovanni Miguel dijo que los esfuerzos que realiza día con día es para que estas familias tengan no solo nuevos caminos por recorrer, sino mejor calidad en los servicios. La población reconoció el trabajo de la actual administración al ver que esta obra que había sido solicitada por décadas ya es una realidad. ...miguel Giovanni Cruz, que ha tenido la gracia y la dicha de presentarse aquí para dar inicio de este nuevo, vamos a hablar así, nuevo trabajo que tantos años, lo saben los vecinos, que hemos estado gestionando, pero ningún ciudadano ha tomado en cuenta para poder lograr lo que ahorita está logrando el señor Giovanni.